Celuloide, la otra perspectiva, perspectiva, celuloide, la otra perspectiva, perspectiva, perspectiva. ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Esta es una sesión grabada del episodio 84. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, así como en el correo contacto arroba celuloide.life, que lo disfruten. ¿Qué tal amigos de Celuloide? Esta semana tenemos un gran episodio y es justamente Fantasía Ochentera a Fondo. Todos hemos tenido esa película que nos llena, que nos hace amar el cine y se transforma en esa manera de llegar o de ver el sentir que nos enamora perfectamente. Pues en mi caso yo creo que sería una de estas películas y me refiero a Labyrinth de Jim Hanson, protagonizada por David Bowie y una súper joven Jennifer Connery. Dirigida por Jim Hanson en 1986, después de haber realizado The Dark Crystal o El Cristal Encantado, como se le conoció en Latinoamérica, se da cuenta que es más fácil la interacción entre humanos y títeres que simplemente títeres, que fue un gran reto, el cual se encontró con la película anterior. Y aquí nos cuenta la historia de una chica, la cual busca, está como en su preadolescencia, entonces está entre dejar este mundo de fantasía y pasar, digamos, a una cuestión más avanzada. Y pues la encontramos al principio como recordando un texto, recordando un pasaje de un cuento. Cuando en la noche sus papás están discutiendo o bueno, van a salir de fiesta, entonces la dejan a cargo de su hermano. Entonces ella, cansada de los lloriqueos de su hermano, le pide al rey de los duendes de este mundo que se desaparezca o que se lleve a la hermana. El rey de los duendes, interpretado magníficamente por David Bowie, le cumple este deseo y le separa a su hermano de sus brazos. En este momento tiene un choque de conciencia y entonces decide recuperarlo. Y para esto, el rey de los goblins le pone una prueba que tiene que llegar a su castillo, el cual está al final de un laberinto. Así es como empieza esta maravillosa historia que tiene excelentes efectos para la época y que en lo personal es una de mis películas favoritas. Yo la podría poner así como en mi top 5. Y un punto interesante de esta película es que es escrita por Terry Jones que ya nos había traído joyas como La Vida de Brian y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada con el Caballero Arturo de Monty Python y también pues ahí George Lucas pues metió su cuchara y pues fue productor. Y parecería increíble, pero en su inicio o cuando fue estrenada fue un fracaso, ¿no? Lamentablemente en su época no fue valorada y de 25 millones de dólares que se le invirtió pues nada más recuperó 13. Además, David Bowie fue muy criticado por sus fans por haber participado en esta película siendo que nos dejó grandes temas como The World's Folded Down al igual de Magic Dance Baby y estuvo muy involucrado en toda la banda sonora de esta película. Después, gracias al público y no sé, yo creo que cambió como los estándares pasó a ser una película de culto que considero que actualmente mucha gente la sigue disfrutando a pesar del tiempo. Y bueno, la película toca temas muy trascendentales para el ser humano como lo que es la amistad lo difícil que llega a ser la toma de decisiones al igual que la justicia. Ahora, si nos vamos a una onda más profunda o psicoanalítica el laberinto es el mismo inconsciente de Sara que ella tiene que atravesar justamente sobre su subconsciente para entender su situación familiar y aceptar sus responsabilidades en esta nueva etapa que se aproxima. Y podemos encontrar justamente estas referencias en la pantalla y que se inspiró el escritor como Alicia en el País de las Maravillas el Mago de Oz algo de los hermanos Grims de igual manera de... de dónde vienen los monstruos. Y todo esto se encuentra en la habitación de Sara entonces nos puede dar un indicio muy fuerte de lo que se va a tratar y de lo que se encuentra Sara en esta aventura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yes, Magic, 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 yes, Magic. ¿Qué tal? Aquí mi pequeña opinión, más que nada, sobre la película de Labrinto del año de los ochentas, 1986, me parece, o por ahí no recuerdo en este momento. Esta es una de esas películas que creo yo que siempre al menos ubiqué por pequeñas imágenes o clips Pero que afortunadamente no, bueno, tuve la dicha de verla apenas hace poco No la vi en su momento, la verdad no me llamó tanto o no me topé con ella antes Pero da gusto al menos que ya la trama de hecho me parece muy familiar Me parece que inspiró a varios capítulos sobre todo de temática un poco fantasiosa y adolescente Ya que nos narra una historia que para mí, digo, a lo mejor es demasiado obvio Ya para el espectador un poco más acostumbrado a este tipo de temas Pero que es una transición a lo que podría ser, digamos, dejar de una niñez A pasar ya a una adolescencia, quizás incluso a una joven adultez Porque nos narra la historia de una chica que a grosso modo Spoilers por si no la han visto, una película de hace 30 años Tiene que cuidar durante una noche a su pequeño hermanastro Pero pues que ella, por un lado, solamente desea, digamos, como invertir su tiempo en cosas o actividades que ella desea Y por otro lado, la imaginación que tiene como desbordante Ayuda a que se mantenga, digamos, un poco más en las nubes Entonces casi por inconsciencia desea que este chico, pues, no la esté molestando más Y todo pareciera quedarse nada más como un arrebato o un berrinche de una adolescente Cuando, pues, su sueño se hace realidad Y todo esto se transforma en lo que sería su libro favorito Justamente el laberinto de quien saca el nombre de la película Aquí vemos un cine, pues, realmente a mi gusto Un momento muy clásico en el sentido donde los efectos especiales, pues, eran hechos completamente a mano Todos los diseños de escenografías, las marionetas que interactúan con esta chica Y al menos eso a mí me remonta a un cine, digamos, no mejor Pero donde se notaba, digamos, una mano de obra, obviamente, completamente distinta Pero que para mí sí nace unos como sentimientos más, ok, fantasiosos Porque estas criaturas obviamente, pues, no existen Pero que sí me inspira más o menos a cómo es que se plasmó la visión de los creadores Cómo es que realmente se imaginaron Porque ya con una cuestión, digamos, más de computadora, más de CGI Sí, obviamente, el hombre tiene que ver En este caso, es el productor, digamos, de la película Pero aquí hasta pudiera decirse que prácticamente sale de la imaginación De quien inventó o de quien está narrándonos esta película Para mostrarnos su idea Además de que la chica tiene que pasar por varias aventuras En este como laberinto que se va adaptando según se va avanzando la trama Para que al final, pues, tenga que tomar, digamos Esta, normalmente reitero, esta como decisión Esta forma de pasarse de una vida, digamos, más de niña a adulta Y desea quedarse para siempre en un mundo, digamos, fantasioso Incluso prácticamente hecho para ella misma Por este rey interpretado por David Bowie Que a pesar de que creo que tiene un bagaje de historias bastante grande Este es como que de las más como icónicas Al menos para mí Interpretaciones que ha tenido Y pues la chica realmente, pues, es, reitero, un poco obvio quizás para el espectador Pero elige crecer A final de cuentas, todas las personas, todas las criaturas Que ayudaron a esta chica en su travesía Al menos a mi criterio le dicen Mira, siempre vamos a estar ahí para ti Porque a final de cuentas Ese es como el mensaje Al menos que me queda a mí Que el crecer no es nada más Que ya no te gusten ciertos tipos de cosas fantasiosas O que ya no te gusten X libros o X material audiovisual Sino básicamente de disfrutar Incluso todo eso Sin olvidarte de las responsabilidades de un adulto No puedes simplemente salir y dejar todo a la deriva Porque hay ya tanto cosas como personas que son responsables por ti Como también un tiempo lúdico que puedes dedicarle A cualquier actividad que pues realices O que gustes disfrutar en cualquier momento Es básicamente muy entrañable Hecha con mucho corazón Y que me dio mucho gusto Al menos ahora Ya poder disfrutar más En esta parte Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cómo utiliza ya todos los recursos De una manera mucho más Grandiosa, mucho más genial Precisamente porque Bueno, ya diseña El laberinto Todo lo que son Los Los marionetas, los animatronics Este Los acertijos El tema visual Es muy, muy interesante Y bueno, además Pues obviamente tiene David Bowie en este papel Protagónico del Rey Goblin Que pues obviamente hace bastante, bastante Bien y que pues su soundtrack le Le añade todavía más fuerza Justamente el Hit de Magic Dance pues es Otra de las canciones que pasó a Hacer parte De su repertorio Y bueno También vemos el Debut actual de Jennifer Connelly En este papel de De Sara Donde pues está buscando a su hermano Primero desea que Que se vaya Y pues se lo lleva El Rey Goblin Cuando sucede Pues ya no quiere Es esta combinación de De la fantasía ¿No? Del mundo interno Que puede llegar a tener una persona Que en este caso es Sara ¿No? Y tiene al Rey Goblin Y no sabemos si en realidad Es un sueño ¿No? Hasta Pues ya al final ¿No? Y pues siempre dejaban Esa historia un poco abierta ¿No? De la magia sucedió O tal vez solo fue Tu imaginación Eso creo que era Bastante interesante Y distintivo De las películas de fantasía De los ochenta Y bueno Que aquí Pues sí Lo lleva como A su máxima expresión Y pues con todo El diseño de Producción El arte Como todo el Trabajo que se hizo En diseñar este mundo Se ve reflejado En que pues es un Un clásico ¿No? Es una película Que además Envejece bien Sí se ve obviamente Como todos estos Montajes Y estos efectos De De usar los fondos Pero creo que Envejece bastante Bastante bien Lo único que sí Pues a lo mejor No tanto es La lechuza del principio Que es esa animación Pues como por computadora De la lechuza ¿No? Pero creo que De ahí en fuera Todo lo demás Envejece bien La historia Pues es digamos Atemporal Es un cuento de hadas Con ahí unos Como giros Interesantes ¿No? De repente De que la lógica Se pierde De que no siempre Todo es lineal De que hay cosas Escondidas Donde usan mucho La perspectiva ¿No? De justamente Donde está la cámara Como puedes Dar vuelta A algo Entonces Las puertas ¿No? Todo esto Le da muchísima riqueza Y Y bueno Le hace una película Totalmente Entretenida ¿No? Y que pues Es Pues es familiar Esto también es Interesante Y bueno Que después Vemos justamente Como se Después de De estar recorriendo Este laberinto Pues ahora De alguna manera Era cuando Le engaña Hogo Con este Como durazno Envenenado Que pues Ahí es también Un guiño A los cuentos De De hadas Y de princesas ¿No? Como Blancanieves Y bueno Empieza a Olvidar Perdón A Toby A su hermano ¿No? Al bebé Y Y es interesante Ver como se Deconstruye Todo Todo el Laberinto Y todo eso Y es como La esfera Del rey Goblin Y ya después Se enfrenta Y le dice Las palabras Que al principio No podía Recordar Justamente Del libro ¿No? De Mi voluntad Es tan fuerte Como la tuya Y pues Dame mi hermano ¿No? Y por ahí también Tiene como Escenarios Tipo Escher Bastante Bastante Interesante Vemos todo Lo que El género Creativo De Jim Henson Podía dar No solamente Los mopeds Por un lado Y también Por ejemplo Pues David Bowie Como actor Como intérprete No solamente Sino como actor Y su plasticidad ¿No? Y como Como se adapta Bastante Bastante bien Entonces Es una Una gran Gran película Mi公 basita Me Un download Mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, aquí nos encontramos con las aventuras de Sebastián, el cual es un niño que acaba de perder a su madre y pues su única fuga pues es la literatura. Justamente encuentra un libro que está marcado por un par de serpientes que se conoce como el laurín y empieza a leer la historia en un lugar oculto de la escuela y empieza a notar que esta historia va más allá. Se empieza a involucrar con las personas o los personajes dentro del libro y que de cierto modo lo que él está leyendo está traspasando los límites de la realidad. Y pues bueno, así es como Bastian va a empezar a conocer personajes extraordinarios como Atreyu, la tortuga gigante, el comer rocas, el caracol, el murciélago, los cuales son amenazado por la nada, que es este simbolismo de cuando se acaba la creatividad o cuando la gente deja de soñar y tener ilusiones. Ese vivir por vivir o dejar de luchar por algo, eso se está comiendo la tierra de fantasía y obviamente está acabando con nuestros personajes. Y pues bueno, aquí me gustaría destacar la actuación de Opey Harmer, pues él le dio la voz a tres personajes que justamente es Falkor, el dragón de la suerte, el lobo y el comer rocas. Además de ser el narrador final y es con el que se encuentra Sebastián en la biblioteca y como que ahí deja el drag de llévate ese libro. Y pues bueno, esta historia ha trascendido generaciones ya que podemos ver parte del mismo Zondrack en otra serie muy querida por Celuloide y por todos nuestros fanáticos que es Stranger Things. Entonces, justamente es lo que le pide la noviecilla a nuestro querido Tootles, que canten a dueto el opening de la historia sin fin y reviviendo la nostalgia a todos nosotros. Y creo que también la película ha envejecido bastante bien porque los actores en lugar de estar tratando con pantallas verdes y con bolas de tenis, pues tenían a las criaturas en frente de ellos, ¿no? Entonces eso permitía una interacción más comprometida, más entrañable. Además del cuidado y el trabajo que se ve que a pesar de la época y a pesar de las dificultades técnicas, se ve mucho detalle y mucho trabajo en todas ellas. ¡Gracias! 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 anécdota personal, yo crecí viendo la serie animada una serie animada que salió en los noventas y cuando veo la primer la adaptación filmica, de hecho la que yo vi fue la historia sin fin 2 y me pareció como un poco extraño, a pesar de que básicamente la película está muy bien adaptada del libro hago énfasis en adaptada yo tomaba como la historia ya real de este Bastian ya adentrándose en el libro, en este en este libro que él digamos vive, vive todo tipo de aventuras, pero no, fue para mí una sorpresa ver que la primera de las dos películas básicamente nos narra la historia de cómo este Bastian se refugia en una librería toma un libro porque bueno resulta que se está escondiendo de unos bullying y empieza a leer la historia de Atreyu y para mí era eso era un niño leyendo una novela fantástica y que se había sumergido tanto en esta fantasía que pues veía digamos en todo lo que se veía a su alrededor si golpeaban una ventana o si se soltaba una tormenta todo era como que parte de esta imaginación y que bueno, en la primera película nos narra justamente a este a este guerrero Atreyu viviendo todo tipo de aventuras y desventuras para acabar con con un mal muchísimo más grande que acecha todo el reino en el que vive y que en la personal y que yo creo que es bastante obvio si si llegaron también a ver esta película la escena donde el caballo muere es realmente un golpe de hecho aquí esta parte si hago énfasis que me gusta como en este tipo de cine a pesar de que era un corte digamos más familiar o más no, no precisamente infantil pero si no se temía mostrar digamos incluso para los más jóvenes ciertas escenas ciertas pérdidas que al final de cuentas yo creo que pues ayudan a crecer más a los personajes ya cuando llegamos más o menos al un poco al clímax de de esta historia Bastian pues encuentra que pues no todo lo que está leyendo pues realmente está pasando en un reino digamos fantástico y es ahí ya donde se sumerge donde digamos se compromete más a a darse cuenta que él es el verdadero protagonista de la historia él es el que tiene que interactuar con este ente para que para que este reino fantástico no no desaparezca no perezca y es cuando ya pues prácticamente toda su toda la imaginación que de la cual es poseedor se ve reflejado en ya vivir aventuras con este dragón sote falcor que me parece que al final lo utiliza medio lo utiliza para para asustar un poco a los bullings que lo estaban molestando pero que vaya o sea aquí también vemos unos efectos especiales hechos a mano como ya se había comentado en en nuestra edición justamente pasada de a fondo en la película querido enemigo también reciclaron varias este de los escenarios que justamente como como habíamos comentado el director fue exactamente el mismo de ambas películas y se le eligió justamente por el trabajo tan bueno que hizo con la película de la historia sin fin que al final de cuentas reitero es la adaptación de la novela y que no ha tenido realmente ahorita el placer aún de leer la novela está como en mi lista de pendientes pero que vaya es justamente todo eso todo ese espíritu ochentero la fantasía estaba completamente llena desbordante queríamos más 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 y más y pues no decepciona realmente dejar volar la imaginación desconectar un poco el cerebro de lo cotidiano y sumergirte en todo aquello que pudiera realmente pudiera pasar es maravilloso es una película realmente entrañable un clásico del cine de fantasía de cine de los ochentas y que vaya probablemente si ya la han visto y si por ahí hay alguien que todavía no tiene el placer no es una pérdida de tiempo para nada es una historia realmente enriquecedora y que yo creo que independientemente cuando la veas más que nada a lo mejor cuando uno es adulto vuelve a ser niño a ese mundo a lo mejor donde todo era o más sencillo o que incluso nos sentíamos el protagonista de nuestra propia historia salvando a quien quisiéramos o a quien nuestra imaginación nos lo permitiera de nuestra historia de nuestra historia ¡Gracias! 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 Y que está filmada por, o mejor dicho, dirigida por Wolfgang Petersen, que se acordarán es el director de Enemigo Mío, que también hicimos por ahí en algún otro fondo, y que también, bueno, ha hecho, por ejemplo, Epidemia, ¿no? Troya, entonces tiene ahí una carrera también bastante interesante, bastante prolífica e importante. Y, bueno, vemos las aventuras de Bastian Box, Bastian Baltasar Box, en este acercamiento, ¿no?, de la novela. Así bien, yo también fui uno de los críticos de esta película, creo que tiene su mérito precisamente en rescatar todas estas, bueno, todo este género de la fantasía, y obviamente esta novela que es tan buena, y la historia, ¿no? Que siempre es algo que nos va a capturar, nos da la oportunidad de ver, pues, a Treju, ¿no?, y todas sus aventuras, y las de Bastian también a la par. Así como lo que le está pasando a la emperatriz infantil, ver a Aurin, ¿no?, todas estas aventuras, ¿no?, que justamente es lo que tienen en común estas películas que elegimos para este episodio, pues, esta aventura, ¿no?, ese camino del héroe, pero... Que tiene como este mundo tan rico, ¿no?, cada uno de estas películas tiene un mundo muy rico con personajes muy interesantes. En la historia sin fin, por ejemplo, de comer rocas, están por ahí, pues, bueno, a Treju y su caballo, está Morla, está un sinfín de personajes, ¿no?, y en cada una de ellas podemos justamente recordar como todos estos encuentros, y nos lleva muchísimo más allá, ¿no?, pues, aquí los efectos obviamente son un poco más en términos de edición, más que tener como props o animatronics o cosas así como en las otras dos, pero creo que de todas maneras también tiene algunos props bastante, bastante buenos, y los efectos de edición también, obviamente, esta sí le costó un poco más trabajo como envejecer, pero sigue siendo también una película clásica de fantasía, pues, basada en este gran libro, ¿no?, que por ahí tuvo secuelas, pero creo que la primera es la que justamente atrapa nuestros corazones. ¡Gracias! 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 sésamo, Jim Hanson se aventura a ser The Dark Crystal o El Cristal Encantado como lo conocimos en Latinoamérica. Con una estética barroca, por así decirlo, y muy limpia en otras situaciones, nos pone en contraste a dos razas que están en conflicto, en las cuales unos como especie de hobbits quedan atrapados en medio. Así es como los Hexen y los sabios han vivido durante años en el borde de la galaxia en un mundo perdido, pero sus especies están en extinción, pues ya nada más quedan siete de cada uno de ellos. Y tenemos esta tercera raza que fue llevada a prácticamente la extinción, que son los Halflings, que terminan siendo los héroes y protagonistas de esta historia. Y a lo largo de la película, este par de Halflings van a descubrir más acerca de cómo fueron llevados a la extinción. De igual manera nos van a platicar un poco más acerca de estas dos razas. Tanto los místicos como los Hexes. Aquí tenemos una estética bastante oscura también. donde vemos que podemos encontrar mucha maldad y desesperanza, pero a la vez luz y visión hacia el futuro. Sin contarles mucho, resulta que las dos razas principales están unidas de cierta manera espiritual, pues justamente cuando se creó el cristal negro, estas fueron divididas en dos. Unas mostrando sus mayores virtudes y otras, digamos, lo peor del individuo. Entonces tenemos un tema bastante filosófico, que para un niño de 8 o 10 años podría ser demasiado, pero se disfruta. Yo recuerdo que esta película la primera vez que la vi fue ya varios años después. La Linterna Mágica, hay un cine que ya no existe, porque hicieron su ciclo de películas infantiles y me tocó ver esa y creo que fue la que más me impactó y la que más me transmitió algo. Bueno, aparte de este sentido de la aventura, uno queda atrapado por los títeres y pues bueno. O sea, en lo personal también me gusta muchísimo. Creo que la historia es mucho más profunda, la cual se amplía en la serie de Netflix. Vemos justamente el principio de esta historia, que se llama The Dark Crystal, la era de la resistencia, la cual se las recomiendo porque se ve que es una joya completamente y aparte está hecha por Jim Hanson Company y el ilustrador o el hijo del ilustrador que le ayudó en su momento a crear todo este mundo. La Linterna Mágica 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 Gracias.